Y un terrible accidente ocurrió en San Juan de Lurigancho. Un adolescente fue embestido por un bus al intentar cruzar la pista. Los vecinos denuncian que ocurren estas situaciones debido a que hay una falla en los semáforos. Estos son los precisos momentos en que un menor de edad de tan solo 15 años es embestido por este bus de la empresa Etul. Esta cámara de seguridad capta como el menor cruza la avenida. Sin embargo, a mitad de trayecto intenta retroceder. Lamentablemente, ya es muy tarde. El vehículo lo golpea con fuerza y lo derriba inmediatamente. Ha habido varios choques aquí. En este año, por ejemplo, cinco choques habrá habido. Ha habido dos muertos y anteriormente sí salieron solo este... Creo que les llevaron con la ambulancia. Es porque los semáforos han estado inhabilitados. Paradero 12 de la avenida Próceres de la Independencia en San Juan del Urigancho. Este es el punto exacto donde ocurrió el accidente. Los vecinos nos mencionan que los semáforos no están bien sincronizados, razón por la cual ocurren constantes atropellos. Siempre pasa accidente porque lastimosamente nadie desperta las vías. Y aparte los semáforos están mal logrados. No prende. La luz por momentos se apaga, no funciona y la gente no desperta. El bus de transporte público de placa AKC 866 estaba manejado por Alejandro II Córdoba Carhuaz. Tanto el chofer y la unidad fueron trasladados a la comisaría de La Guairona. En el lugar pudimos notar que la fuerza del golpe fue tanta que quebró el parabrisas del bus. El hecho se produjo el pasado 26 de octubre a las 2 de la tarde. Según las fuentes que consultamos en la dependencia policial, el joven sobrevivió al impacto. Gracias por ver el video.